¿Cuánto cuesta la cuota? Bueno, mirá, esta es la temporada número 36 que estamos largando esta semana. Dimos comienzo el lunes a la temporada 2012-2013. La afluencia de chicos está incrementándose progresivamente. Así que están todos invitados los chicos a hacer el curso de natación. Los estilos que nosotros enseñamos acá son los cuatro estilos tradicionales de la natación. Troll, olivre, pecho, mariposa y espalda. ¿De qué edad es, profe? Desde los cinco años hasta en adelante, ¿cierto? Tengo señoras de edad. También la escuela de natación tiene distintas actividades. Además de la enseñanza de la natación, la instructora Faride Rosado da coagín con un grupo bastante interesante, lindo de señoras. Se dio comienzo también a eso. ¿Qué horario tiene para eso? El horario para eso es de tres y media a cinco. Los lunes, miércoles y viernes. Y los martes jueves y sábado, en el mismo horario, es mujeres para aprender a nadar, ¿cierto? En el horario anterior es aquagín, o sea, gimnasia con música en el agua, combinado con distintos ritmos, samba, reggaetón, música, boliche, electrónica, en fin, distintos. Y se hacen distintas actividades cumpliendo el esquema anatómico de ejercicio. Brazos, piernas, cintura, columna y todo. O sea que el trabajo es total, completo, dentro del agua, ¿cierto? Y otra actividad que hemos incorporado es la natación terapéutica. ¿En qué consiste la natación terapéutica? Supongamos que alguien tenga una operación de rodilla o cadera o una rehabilitación de tobillo, entonces hacemos ese tipo de rehabilitación, ¿no es cierto? Que hay distintos ejercicios también que hemos incorporado. Y otra cosa que estamos trabajando también es con la inscripción a las escuelas de prefectura, de policía, gendarmería. Casualmente tengo varios alumnos y alumnas que están tomando el curso para prepararse para dar su examen de ingreso. También los profesores de educación física también hay un profesor, un futuro colega que tiene que dar natación y entonces está viniendo a los cursos, ¿viste? Muy bien, muy complejita entonces todo lo que tiene que ver con la información de la natación a cargo del profesor Oscar. Profe. Ya miren, ¿no es cierto? Así que acá justo también estamos con el profesor Eduardo Saiz, era un gusto. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, con Dani trabajamos en conjunto también con la página y justo estamos haciendo una nota acá con el profe, un video. Y a uno por ahí le gusta amenizar también un poco y que él por ahí cuente alguna anécdota o de algún alumno que él sabe que anduvo bien en natación o en los viajes. Alguna cosa que pueda contar para que los chicos que están escuchando también se entusiasmen. Y sobre todo los padres también con el tema de la seguridad para que manden los chicos a aprender a nadar. Sí, como anécdota, yo tengo dos anécdotas muy lindas en esquina que comentarles. Que ya en este momento son profesionales y uno es juez acá de nuestra localidad. Carlitos Gallardo, cuando era chico, que él tuvo, sufrió ese inconveniente. Y con la mamá dijimos, vamos a sacarlo adelante, vamos a enseñarles a nadar. Bueno, la mamá con mucho tesón, confianza depositada en mí, dijimos, bueno, sí, vamos a tratar. Y como anécdota te puedo comentar en una oportunidad, en un encuentro de abogados que se hizo en Corrientes, nos vieron a Carlitos y se estaba por tirar a la pileta, no sé de qué. Y dijeron, pará, no te tires vos, pará, ¿qué te pasa acá? ¿Por qué te quiere tirar vos? Bueno, vengan muchachos, sáquenlo porque este se va a dar. Y se tiró Carlitos, te imaginas que vino 10 años a la pileta, dominaba todo. Así que se tiró y yo creo que él tuvo que sacarlo a los compañeros, auxiliarlo. Bueno, esa es una anécdota. Y otra anécdota que me quedó también grabado es de Ángel Acevedo. Angelito Acevedo se fue, en este momento vive en Rosario. Él es arquitecto y él se fue a la facultad de arquitectura de Rosario, de una ciudad cerca de ahí. Y entonces, como anécdota, ¿y vos de dónde sos? Le dijeron, yo soy de Corrientes, de esquina. Ah, bueno, porque lo mandaron a hacer natación a una pileta privada, climatizada. Y entonces, dijeron, bueno, ¿y qué estilo sabés vos? Y yo sé, Cro, le dijo, libre. Bueno, ven a nadar y nadó, qué sé vos. Y vos, ¿y qué otro estilo sabés? Y pecho y nadó, pecho. ¿Y qué otro estilo? Mariposa. O sea, que nadó todos los estilos. Ah, bueno, toma, anda, hacete cargo de aquellos, enseñale a nadar vos, aquellos 12 compañeros tuyos que tenés ahí. Y esas son anécdotas que quedan, viste. Y así. Otro caso que tuve es de, que ya es profesional médica, Zulita Piallo. ¿Cuántas anécdotas? Esa es una de las que me quedó, me, 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 me más me impactó, viste. Este, que está de profesional médica en Buenos Aires también. Pero eran situaciones distintas. Lo de Carlito era el tren superior, bracitos. Y lo de Zulita era el tren inferior, piernita. Así que tuvimos que invertir todo. Y bueno, y nadaron perfectamente. Vos lo ves nadar y es una cosa que me parece increíble, ¿no? Y sin embargo, el tesón, la voluntad, el esfuerzo de los padres hicieron que esos chicos nadaran. Esas son, vos me diste una anécdota. Que reflexiones, ¿no? Que reflexiones del profesor, entonces, Oscar. La mire cuántos años con la natación. Y el profesor Eduardo Schweitzer, cuántos años también en el mundo del básquet. Pero si tenemos que hablar del básquet y de San Lorenzo, ¿sabes qué? Se va a hacer muy larga, muy larga la nota. Un gusto, profesor, por esta nota. Deseamos lo mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu visita y que esperemos que se repita dentro de unos días, 20 días, 15, 20 días. Y sigamos charlando y recordando hechos, anécdotas de la escuela de natación. Muy bien, la palabra entonces, profesor.